Ay Fue imposible sacar de tu recuerdo Fue imposible olvidar que algún día yo te quise Tanto tiempo pasó de la vida que te puse De ahí supe que ya la despedida son muy tristes A mi madre es intenso en llevar en su viaje Aquellas ilusiones desde niño no oscura Todos tus sentimientos los guardaste en tu equipaje Y si te consolaste me dijiste yo te amo Desde entonces no supe que sería de vivir Desde entonces no supe si algún día regresaba Los amigos del pueblo preguntaban si volvía Llorando de irles pa' que no les pude decir nada Ayer que regresé a mi pueblo Alguien me dijo que ya te casaste Mira me dime si ya te olvidas Me marcharé con los ojos aguados Después me pregunté a la luna Me dio la espalda e intentó ocultarse Hasta la luna sabe que me ama Hasta la luna sabe que me ama Y vuela, vuela por otro rumbo Ven sueña, sueña Y el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque te sueño Y con la mano para arriba, con la mano para arriba Y con la mano para arriba, vuela por otro rumbo Ven sueña, sueña Que el mundo es tuyo Tú ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Es tan triste tener que decir que me olvide Otro amor ha llegado a vivir Y no te quiero Es muy claro Es muy claro y no puedo negar Que me muero Pero no callarán mis palabras Para decirte Que soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mi canto triste noche amor Que lloraré sin ti cuando recuerdes que estoy solo Al recordar que duermes en los brazos de otro Me pregunto si aún reflejas algo de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor de tantos años Aquel hombre que siempre te ha querido desde allí Que lloraba por dentro y que su vida se ha casado Diste que vi un traes y alejo Viene y lleva lo mejor de tu vida Dime el motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mi pena Un día recibí tu carta Quise leer ya en tu hoja en blanco Fue de tu vida, nunca supe nada Como preguntas y aún te amo Y bueno, bueno Con otro rumbo Ven, sueña, sueña Vengo que soy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Y con la mano para arriba Arriba, arriba, arriba Y bueno, bueno Con otro rumbo Ven, sueña, sueña Vengo que soy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y bueno, bueno Con otro rumbo Ven, sueña, sueña Que el mundo soy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y bueno, bueno Por otro rumbo Ven, sueña, sueña Que el mundo soy yo Tú ya no puedes Volar conmigo Aunque mis sueños Serán contigo Y aquí nos vamos para Trujillo Señores Ay, ay, ay Y a tu ya Y a tu ya Y a tu ya Estuvimos antes de venir acá Estuvimos a meter Westing Haciendo un concierto chévere Ahí, acá en 1111 El local de moda De todo Condo Norte Y ahí nos vamos para Trujillo Y ahí nos vamos para Miami Otra vez Haciendo un concierto chévere